Jairo Velázquez, alias Popeye, fue diagnosticado con cáncer terminal de esófago, por lo que fue hospitalizado en el Instituto Nacional de Cáncer. Al parecer, el cáncer hizo metástasis en los pulmones y en el hígado. Ese es el diagnóstico que se dio a conocer de este hombre, responsable de cientos de crímenes en sus años de militancia en el cartel de Medellín. Otras noticias de interés en nuestro panorama informativo. Un incendio destruyó al menos dos hectáreas de la Reserva Forestal, ubicada en el sector Las Antillas de la Loma del Barrón Envigado. Al parecer, el incendio fue causado por algunas personas que consumían alucinógenos en el lugar. Funcionarios de EPM y cerca de 120 habitantes de comunidades cercanas al embalse de Hidroituango se reunieron con el fin de aclarar dudas sobre empleo, pesca y minería en el embalse, turismo y emprendimiento, para lo que se concretó una mesa de trabajo. Hasta el próximo lunes 12 de enero, los adultos mayores que se inscribieron como aspirantes al programa Colombia Mayor podrán reclamar un subsidio en la Secretaría del Adulto Mayor en Bello. En total se entregarán 615 subsidios.